MX Nuestro Cine rinde homenaje a un personaje significativo e importante en el cine mexicano y mundial, Arturo Ripstein. Comenzamos el miércoles 13 con Las Razones del Corazón, a las 22 horas y a la medianoche, La Calle de la Amargura. A todas nos pasó la época de oro. El jueves 14 seguimos con El Castillo de la Pureza, a las 22 horas. El viernes 15 no te pierdas El Lugar Sin Límites, a las 22 horas. El sábado 16 disfruta de Cadena Perpetua, a las 22 horas. Y finalizamos el domingo 17 con El Imperio de la Fortuna, a las 21.30 horas. Tú y yo estamos solos, para hacernos el que mía, güerito. Solo por MX Nuestro Cine.